Mil historias frente a mí Tantos los años, los sueños, lo que pude vivir No reconozcí tus ganas el día que te vi Pero una imagen del tiempo me ha traído hasta aquí Tu aceptación en un rincón, no, 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 sí Cambios a veces en tu piel Marcan el paso del tiempo te hacen perfecta, lo sé Hacen esa mujer fascinante que quise tener Y ahora no sabes, estoy loco por tu ser Tu devasión en un rincón de cajón Siempre has de mi local, sí, que cae El tiempo ha pasado perfecto tu estado Sí, mujer Yeah, yeah Y ahora no sabes, estoy loco Hacen esa mujer Gracias por ver el video Aquí estoy frente a ti Jamás creí que podría Nunca he sabido de ti Hace esa mujer fascinante que quise tener Y ahora no sabes Estoy loco por tu ser Dulce pasión En un rincón Del cajón Siempre has venido a caer Sin caer El tiempo ha pasado Perfecto tu estado Sí, mujer 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 ¡Mujer! 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 Muchas gracias.